A cada minuto, hora y día, el planeta está sometido al dióxido de carbono que emite el hombre, a través de la quema de combustibles fósiles, entre otros. La NASA ha creado una animación para entender mejor de qué se trata el calentamiento global, causada por los gases de efecto invernadero. Este es el registro diario de lo que ocurre en nuestro planeta, y que sin duda ha acelerado este famoso cambio climático. Las partes más rojizas representan las altas concentraciones de dióxido de carbono. Si a esto le sumamos el aceleramiento del desmonte que sufre el planeta, terminamos por crear un cóctel mortal. Está más que claro que todo esto repercute de diferentes formas en nuestro ambiente. En la Argentina, especialmente en Córdoba, se perdió el 96% del bosque nativo original, y con ello vino sus consecuencias. Si alguien se apiada de nosotros, que por favor nos mande ayuda. Esto es realmente un verdadero desastre. Y como bien decíamos, en solo 12 horas cayeron 320 milímetros. La crecida de los arroyos llegó de manera repentina durante la mañana del domingo 15. No era una crecida normal. El volumen de agua empezaba a ganarse en las calles de las ciudades. Es decir, los pronósticos de los investigadores que trabajan con toda esta problemática del cambio climático predicen que nuestra región va a ser cada vez más húmeda y va a tener cada vez precipitaciones más extremas. La fuerza del agua arrasaba con todo. La gente tomada por sorpresa escapaba de sus casas inundadas y se refugiaba en donde podía. No es culpa de esta lluvia extrema. Es culpa de que esa lluvia extrema se dio en un contexto de una cuenca absolutamente degradada con muy poca capacidad de retener en su suelo esa agua. ¿Por qué? Porque la vegetación nativa que ayudaba en conjunto con eso a retenerla ya no estaba más. Entonces pasó de ser un efecto de esponja, como le llamamos, al bosque nativo a un efecto tobogán. Pero nos preguntamos qué estamos esperando. En Argentina, Córdoba tenía grandes bosques y hoy sufre una de las tasas de deforestación más altas del mundo. Una región necesita el 25% de su bosque nativo original. De esta forma, la naturaleza lo que hace es seguir brindando los servicios ambientales con normalidad. En Córdoba, hoy tan solo queda el 3%. No queda nada. Corrección. Aún tenemos algo. Y es por esto que tenemos que ser los creadores de nuestro propio destino. Dejemos de señalar a todos lados buscando a los culpables. El problema está y llegó. Tenemos que salir a enfrentar lo que nos pasa. Aún queda bosque y eso es valioso. Plantear un árbol es una de las acciones más abarcativas, honestas, sanas y vivas. Donde lo que hacemos, lo hacemos por y para otros. Beneficiemos a nuestros hijos, padres, familias, amigos. A generaciones que quizás nunca conoceremos. Mientras más bosques tengamos, menos serán los gases de efecto invernadero. Plantear un árbol es crear nuestro destino.